Muy bien, acá estamos terminando este programa. Les quiero contar que está desde el 13 al 22 de diciembre, o sea que ya está funcionando, la feria de la TV pública, o sea la nuestra, que es la feria navideña de emprendedores artesanos argentinos en la televisión pública, acá en el salón del canal, de este socotroco gigante. Y además, esto va a ocurrir todas las tardes, y a las 6 de la tarde va a haber números musicales, como por ejemplo la Mississippi, Los Amados, Juana Molina, el domingo. Atenzamos, Juana Molina no es fácil de encontrar, así que recuerden esto, la feria de artesanos acá en la televisión pública. ¿Y Dante Palma qué? Yo les quiero anunciar que salió La Garganta Poderosa con un reportaje a Evo Morales, con Baltasar Garzón en la Villa Zabaleta. No se pierdan esta foto de Evo Morales con una tabla de Windsor. Pidiendo una urgente salida al mar, así que bueno, recomendable, como siempre. Muy bien, Ricardo Rajendorfer, muy bien, gracias por habernos acompañado. La verdad que estuvo muy bueno. Nos has traído ganas de discutir con vos y entre nosotros. Fue un placer. Nosotros nos vemos, gracias, nos vemos mañana, mañana y musical con Juan Lucangiolli. Atención gente de Mendoza, porque viene de allá. Juan Lucangiolli haciendo folclore acá en 678. Mañana a las 9 de la noche. Chau, besos. Pásenlo lindo. Gracias. Gracias. Un grillo en mi ventana. Hay un grillo, no me deja dormir. Yo lo crío y alimento. Es buen presagio para mí. Crí, crí.